El Estado de Nuevo México sí es un Estado bilingüe y yo creo que eso es una buena cosa. No tiene nada que ver con el gobierno federal, es una decisión del Estado. Hoy en Capicúa FM conversamos sobre el bilingüismo en los Estados Unidos con el candidato presidencial Gary Johnson del Partido Libertario, junto a su portavoz Juan Hernández. Y la Real Academia Española lanza su campaña bastante atrevida contra los anglicismos innecesarios. Gracias por sintonizar Capicúa FM Gracias por sintonizar Capicúa FM No importa que digas gracias O gracias No importa que digas sintonizar O sintonizar Zapatos O zapatos Efervescente O efervescente Es tu idioma Es mi idioma Es nuestro idioma En Capicúa FM Tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más conocido. Difundido de todos los idiomas españoles, asuntos culturales, gastronómicos y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper Gracias querido oyente por acompañarnos en otro episodio de Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper En esta edición vamos a hablar del bilingüismo en los Estados Unidos, incluyendo la opinión de dos de los varios candidatos presidenciales en este país, incluyendo una pequeña entrevista que hice con Gary Johnson del Partido Libertario Estadounidense, junto a su portavoz Juan Hernández, a pesar de ser echados los tres por el gerente del restaurante donde nos encontrábamos sentados en una mesa. También vamos a tratar y escuchar ejemplos de la campaña bastante atrevida contra los anglicismos lanzada por la red Academia Española y la Academia de la Publicidad con la ayuda de la agencia Gray. Te informo querido oyente que este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por una cortesía de Uber, el maravilloso servicio de transporte personalizado que te llevará a tu destino con comodidad y seguridad. Uber ya se encuentra en más de 480 ciudades en el planeta Tierra y probablemente estará disponible en la tuya. Recibe tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com y también por Audible, una empresa Amazon. Recibe tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibros.capicuafm.com. Hay 180,000 audiolibros, de los cuales más de 3,300 están disponibles en castellano. Elige el tuyo en audiolibros.capicuafm.com. Continuaremos con los dos temas de hoy después de un saludo de apenas 6 segundos de la ingeniera Ana Cifuentes. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. Por si no lo sabías, querido oyente, la red Academia Española está harta de los anglicismos innecesarios en la publicidad en castellano. En realidad, la campaña, llamada Lengua Madre, solo hay una, es una coproducción de la red Academia Española y de la Academia de la Publicidad con la ayuda de la agencia Gray. Han dividido la explicación de la campaña en varias secciones. El entorno. La publicidad genera cambios de comportamiento para bien y para mal. En su afán para diferenciar los productos y hacer que sean percibidos como superiores, más apetecibles, tecnológicos y novedosos, la publicidad ha empezado a hacer un uso indiscriminado del inglés, reemplazando palabras que existen en nuestro idioma castellano por anglicismos que, muchas veces, no todo el mundo conoce. Esta campaña nació para dar conciencia del problema, hacer ver el sinsentido de utilizar términos en inglés y dejarnos persuadir por ellos. En definitiva, es para luchar contra la invasión de los anglicismos. El reto. Lanzaron dos productos, un perfume llamado Swine y unas gafas con el llamado Blind Effect, cada uno con una cuña un tanto absurda, plagada de términos en inglés, en la que anunciaba que se podía pedir gratuitamente el perfume o las gafas a través de la web. Cada noche nací en ti una New Woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine. A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine. By Rebecca Robinson. New Fragrance. New Woman. Sunset Style with Blind Effect. White Man. Great Man. Men in Black. Sunset Style with Blind Effect. Abre tus ojos al Look Fashion. La gente, confundida con los términos, recibió en su casa una muestra del maloliente perfume Swine, que significa terro, chancho, cochino o puerco, y unas inútiles gafas del Sol Sunset Style with Blind Effect, que significa efecto tiego. La estrategia. Resolvieron la campaña explicando el significado del nombre de los productos y el porqué de la campaña. Swine. By Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a Swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta in your dreams. Swine. Suena muy bien, pero huele muy mal. Swine. Sunset Style with Blind Effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí, solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro, Great Man? Ok, ya no. Sunset Style with Blind Effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal. Todo esto lo hicieron para generar debate mediático y social y calentar el ambiente antes de la jornada organizada por la Red Academia Española para tratar los anglicismos en la publicidad, que tuvo lugar el 18 de mayo de 2016 en sus propias instalaciones. ¿Y cuáles fueron los resultados? Las existencias de perfumes Swine y gafas del sol Sunset Style se agotaron en menos de un día. Hubo gran reacción en medios, sobrepasando por mucho todas las predicciones. Hubo 19.571.054 impresiones durante el primer día en las redes sociales y 27.806.220 en los días posteriores. Llegó a ser tema de discusión y debate en las principales emisoras de España. De parte de Capicú FM y este servidor Alan Tepper, mis aplausos a las dos academias y a la agencia Gray. En un próximo episodio de Capicú FM, esperamos tener a los creativos Gray de España que trabajaron en esta campaña, y a Silvia Betty, destacada lingüística italiana que ha publicado muchísimo sobre el tema del cast inglés o mezcla del inglés con el castellano en los Estados Unidos. Hablando de los Estados Unidos, después de este breve mensaje, hablaremos del bilingüismo en este país y la marcada diferencia de actitud sobre este tema entre dos candidatos presidenciales. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925, pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Adquiere el libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch al visitar elencubrimientodelarealacademia.com. De nuevo, la dirección es elencubrimientodelarealacademia.com. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Seguimos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper. Aparte de los dos partidos más conocidos en los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, también existen otros partidos menos conocidos. A la hora de difundir este episodio de Capicúa FM en agosto del 2016, la candidata demócrata es Hillary Clinton y el candidato republicano es Donald Trump. Entre los varios otros partidos que existen en los Estados Unidos, el más destacado en este momento es el Partido Libertario, donde el candidato presidencial es Gary Johnson, que fue gobernador del Estado de Nuevo México durante ocho años. Primero vamos a escuchar las horribles palabras de Donald Trump que declaró durante uno de los debates recientes. Este es un país donde hablamos inglés, no español. El señor Trump erróneamente dijo aquí se habla inglés, lo cual insinúa que el inglés fuera el idioma oficial o el único. Señor Trump, le informo que al nivel federal nuestro país no tiene ningún idioma oficial. Señor Trump, le informo que por lo menos nueve de nuestros 50 estados tienen un nombre de origen hispano, al igual que por lo menos 258 de nuestras ciudades y tres de nuestros territorios que no son estados. Señor Trump, usted que es experto financiero, debería saber que en el 2015 los anunciantes gastaron más de 7 mil millones de dólares estadounidenses en publicidad en castellano en los Estados Unidos. Señor Trump, por favor despiértese ante estos hechos irrefutables. Con esa frase tan negativa, El señor Trump se parece a Franco con su campaña de lingüicidio o genocidio lingüístico, lo cual he cubierto con lujo de detalle en mis libros La conspiración del castellano, The Castilian Conspiracy, y más recientemente mis libros multimediáticos El encubrimiento de la Real Academia y The Royal Spanish Cover-Up. Si aún no los has leído, te cuento brevemente que Franco hizo ilegal el uso de los otros idiomas españoles más allá del castellano, como el catalán, el euskera, el gallego, y mandó a sus soldados a quemar libros escritos en catalán en hogueras en la calle. El señor Trump ya ha declarado su inclinación al respecto. Afortunadamente, el candidato libertario Gary Johnson y su portavoz Juan Hernández tienen una actitud mucho más positiva sobre el bilingüismo en los Estados Unidos que el señor Trump. De ellos escucharemos enseguida, pero primero quiero aclarar mis propias observaciones. El adjetivo libertario proviene del sustantivo libertad. Yo personalmente estoy agradecido por la libertad que actualmente existe que me permite expresar mis propias opiniones en el idioma o en los idiomas que yo quiera. Obviamente prefiero seguir teniendo esa libertad en lugar de la represión lingüística que existió en España hasta 1978, cuando la nueva Constitución española expresó una mea culpa de la política lingüística anterior de Franco. Aquí vamos a escuchar esas frases tan emocionantes en la voz de Pilar Ortí, locutora española radicada en Londres. Constitución española de 1978, artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Prefiero seguir teniendo la libertad lingüística en los Estados Unidos. Por eso, y por muchos motivos más, he decidido apoyar a Gary Johnson en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Como ya hemos explicado, Gary Johnson es del Partido Libertario. Tanto en inglés como en castellano, la palabra libertad es la última palabra del nombre de la famosa Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y del mundo entero. Se encuentra en la isla La Libertad al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis, donde mi propia abuela paterna llegó en 1925 huyendo de Alemania después de observar que Adolfo Hitler había publicado su libro Mein Kampf, símbolo del nazismo. Y precisamente ese mismo año en el que después de múltiples siglos de veracidad del nombre indicado, la Real Academia Española lamentablemente traicionó a su protegido el idioma castellano al quitar su nombre único y exclusivo de la portada del diccionario. Todo esto lo he cubierto en mis libros. Pero volviendo al bilingüismo en los Estados Unidos, desde luego debo agradecer a mi profesor Héctor Vélez, a quien conocí por primera vez cuando asistí a su clase en la Universidad de Cornell llamada Hispanic Bilingualism o Bilingüismo Hispano, y luego de nuevo cuando Héctor Vélez dio otra clase en la Universidad Ithaca College donde me gradué con una especialidad en producción de televisión y radio y con una concentración secundaria en idiomas. A diferencia de la mayoría de los castellano hablantes en los Estados Unidos, yo no aprendí el idioma castellano de mis padres porque de hecho ellos no lo hablan. Mis padres nacieron en Nueva York y hablan solo inglés, mi idioma natal. Mis abuelos hablaban otros idiomas pero lamentablemente nunca me los enseñaron. Yo soy bilingüe porque intencionalmente quise estudiar el idioma castellano gracias a la travesura de la gata de mi abuela cuando apenas tenía ocho años. Sobre eso podrás leer en mis libros recientes. Pero querido oyente, si vives en Canadá, Estados Unidos, menos el Reino Unido u otro país donde el castellano no es el idioma predominante, por favor enseña el castellano a tus hijos y enséñale además el valor de hablar más de un idioma. En la noche del 17 de agosto del 2016, recibí una grata invitación del encargado de prensa del Partido Libertario. Me dijo que la próxima mañana, el 18 de agosto, estarían el candidato presidencial Gary Johnson y su portavoz Juan Hernández en el Café Versalles en la calle 8 de Miami. Gary Johnson dio una rueda de prensa a las 9 y 15 de la mañana delante del Café Versalles, un lugar tradicional para los candidatos presidenciales. Llegaron diversos reporteros del periódico The Miami Herald y de varios canales de televisión. Como la rueda de prensa fue en inglés y durante dicha rueda no habló Juan Hernández, me acerqué a él, me presenté y le dije que aparte de conversar con él y con Gary sobre su opinión sobre el bilingüismo en los Estados Unidos, quisiera en otro momento conversar con él sobre su libro New American Pioneers, Why Are We Afraid of Mexican Immigrants? o traducido al castellano Los Nuevos Pioneros Estadounidenses, ¿Por qué tememos a los inmigrantes mexicanos? Juan aceptó y al terminar la rueda de prensa seguía a Juan y a Gary a una mesa dentro del restaurante. Afortunadamente, tuve el placer y el honor de ser el primer y único periodista en poder sentarme con ellos allí. Cuando Gary comenzó a contestar mi primera pregunta, vino el gerente del restaurante para echarnos, diciendo que no había autorización. Juan Hernández inmediatamente le dijo que efectivamente había llamado por teléfono esa madrugada al Café Versalles y que absolutamente le habían dado autorización para estar allí. El gerente se lo negó y terminamos grabando de nuevo fuera del restaurante, al aire libre, a pesar del calor. Por eso te recomiendo, querido oyente, cuando estés en Miami, hay muchos otros cafés donde te pueden atender mucho mejor. Uno es el Café Demetrio en Alhambra 300, donde conozco personalmente al dueño. Otro es Milos en el Hotel Castillo Azul, en Ponta de León 1111. Previamente hemos entrevistado al gerente Ángelo Grilas y espero tener a Demetrio en un futuro próximo. Tanto el Café Demetrio como Milos son buenos lugares donde te van a tratar con respeto. El gerente del otro restaurante no solamente nos faltó el respeto a mí, a Capicúa FM y a ti, querido oyente, también lo hizo a Gary Johnson, el ex gobernador de Nuevo México durante ocho años consecutivos y el hombre que muy probablemente será el próximo presidente de los Estados Unidos. Primero escucharás la voz de Gary sobre el bilingüismo en el Estado de Nuevo México. Luego escucharás la voz de Juan que interpreta la de Gary. El Estado de Nuevo México sí es un Estado bilingüe y yo creo que eso es una buena cosa. No tiene nada que ver con el gobierno federal. Es una decisión del Estado. Luego le pregunté si le parece extremo el decreto de Donald Trump. This is a country where we speak English, not Spanish. I do see what he's saying as extreme. I think that we should embrace immigration. I think that when he says that we should deport 11 million undocumented workers, that that has a basis in complete misunderstanding of the issue, building a fence across the border, I think is just crazy. I think that when it comes to jobs in the United States, immigrants, I think, are incredibly hardworking, just looking to advance themselves. And we should make it as easy as possible for someone that wants to come into this country and work to be able to get a work visa. Evidentemente, como el próximo presidente de los Estados Unidos, prefiero la opción de Gary Johnson sobre la de Donald Trump y los otros candidatos, tanto por la política lingüística como la de migración, al igual que otros detalles. Juan Hernández ha aceptado regresar próximamente a Capicú FM, aunque posiblemente por teléfono, para hablar más de la campaña de Gary Johnson y para conversar sobre su libro New American Pioneers, Why Are We Afraid of Mexican Immigrants? o Los Nuevos Pioneros Estadounidenses, ¿Por qué tememos a los inmigrantes mexicanos? Ya encargué mi copia del libro en Amazon para poder conversarlo bien con él. Aunque todavía no lo he recibido, sé que Juan Hernández es muy amigo de Vicente Fox, el expresidente de México que sale citado en la contraportada de mis libros La conspiración del castellano y The Castellan Conspiracy. Aquí está la famosa cita de Vicente Fox. Con el castellano podemos atravesar 20 fronteras sin que perdamos comunicación. Como aún no tengo la grabación de la voz de Vicente Fox, agradezco mucho la interpretación del actor mexicano Memo Salceda, ganador de varios premios Emmy. Querido oyente, esperamos que te haya gustado nuestro episodio 16 de Capicú FM. Si es así, recomienda Capicú FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicú FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, visita capicuafm.com las 24 horas del día en la web. Estamos en muchas partes, como iTunes, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero recuerda que la sede está en capicuafm.com. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Aleksandra Tapata, Victoria Mesas García, María Snow, Memo Saltera, Humberto Rosenfeld, Mari Colón, Anita Pantín y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper, de alantepper.com. ¡Viva el castellano! ¡Viva el catalán! ¡Viva la euskera! ¡Viva el gallego! ¡Viva el inglés! ¡Viva la libertad lingüística! ¡Viva el bilingüismo!